Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo pulita contra mi shawty Dejamos el miedo en la gaveta, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, toda la baby Quiere un party, un comentari, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y yo está, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum No se puede Con placer A todo el mundo A todo el mundo Decidí Vivir Sin importar que digan Soy feliz Yo cambié Que consté Fue pa' bien Ay, esta vida Cuando tienes, te quieres Y cuando no te olvidas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieres Y cuando no te olvidas Fue pa' Roo Marshmallow Mahaburra No se puede Con placer A todo el mundo A todo el mundo A todo el mundo No se puede Con placer A todo el mundo A todo el mundo Que hablen Que digan Que viva su vida Yo vivo La mía Me cansé la mentira De tanta falsedad De la mía Si te me encontré La salida Pa' To' Mi problema Ahora que cambia Pa' Bien No me lo tomen No mal No es que yo quiera Pichar No me llamen Pa' Hanguear Manito Aquí, todo está bien No es loco A personal Seguimos siendo Para aunque tú No me veas Ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Oh, ay, esta vida Cuando tienes, te quieren Cuando no te olvidas Fue pa' Oh, marshmallow We're taking over Are you ready? Bajo 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 Si me vi Viver Sin importar Que digan Soy feliz Yo cambié Que con usted Fue pa' Fue pa' Bajo 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 No me dejan, ese culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja, un chotocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema, quien vaya a chotear ya llevó a la querella, no me eches la culpa, culpa es la vida. Contigo me enredé, y con un par de tragos baby me solté, me quedé contigo y no le contesté, no sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé, llegó la medianoche, apenas empezaba el toque, es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce, llegó la pasamo' anoche, sé que falle y que me perdone, y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví, sí, mi mujer me estaba llamando y tuve que darle believe, y yo que no me dejo volver, Villana, tú me hiciste caer, ese booty que hasta un ciego puede ver, y hasta el más santo quiere ser infiel. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, siempre cojo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena, siempre cojo pago mi condena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena, eres la única que me llena.